Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición para comenzar la semana y tenemos mucha información. Comenzamos hablando sobre este fatal accidente que ocurrió en la localidad de Carahuataí, donde perdió la vida un joven de tan solo 24 años de edad que circulaba en una moto y terminó colisionando por razones que se tratan de establecer de frente contra un Volkswagen Gol. Se trata de Maximiliano Aldana, un joven de nuestra localidad, por supuesto un dolor enorme por parte de su familia porque hacía minutos antes de sufrir este accidente estaba compartiendo un momento con su novia, regresaba y se encontró con este accidente fatal. Se lo contamos en el siguiente informe. Un joven motociclista de 24 años de edad perdió la vida en un terrible choque frontal. Se trata de Maximiliano Alberto Aldana, de 24 años, domiciliado en el barrio Los Azaares de Monte Carlo, quien perdió la vida en horas de la noche de este domingo cuando colisionó de forma frontal con un Volkswagen Gol. El accidente ocurrió aproximadamente a las 19.45 en el kilómetro 10 de Carahuataí, camino hacia Tarumá sobre la exruta 12. El subcomisario Claudio Rodríguez detalló que al ser notificados de que habría ocurrido un accidente, acudieron al lugar y constataron la veracidad del mismo. Y en el lugar colisionaron de forma frontal y violenta un automóvil Volkswagen Gol, dominio TTI 888, conducido por Luis Oscar Rodríguez, de 42 años de edad, y llevaba como acompañantes a Ismael Morel, de 19 años, Erika Morel, de 29 años, y Zunilda Aguiar, de 43. En tanto, que la motocicleta, una Honda Twister, de 250 centímetros cúbicos, dominio 600 KNF, era conducido por el joven Maximiliano Alberto Aldana, de 24 años. Ambos vehículos colisionaron de forma frontal, llevándose la peor parte, el rodado menor. Como consecuencia del mismo, el conductor perdió la vida en el acto. El lugar donde ocurrió la trágica colisión es una zona oscura, ya que no existe ningún tipo de alumbrado, y las primeras pericias dan cuenta de que el impacto se produjo violentamente, y no se observa algún tipo de frenada por parte de los vehículos. Los ocupantes del Volkswagen Gol fueron derivados de inmediato al hospital de Monte Carlo, donde se les practicaron las primeras curaciones. Dos de ellas, las personas de sexo femenino, quedaron internadas con lesiones leves, y los ocupantes masculinos fueron derivados al ZAMIC del Dorado. Uno de ellos, el chofer, sufrió politraumatismo y fractura de muñeca. En tanto que el otro ocupante también sufrió traumatismos, pero de carácter más leve, así lo indicó el subcomisario. Agregó, además, de que surgió un rumor en principio de que el joven Aldana estaba acompañado de una chica, su novia, pero la joven finalmente se presentó en la comisaría. En el lugar trabaja la policía científica de la ciudad del Dorado, y según las primeras pericias, todo indicaría que uno de los vehículos se habría adelantado respecto del lugar. El subcomisario Rodríguez indicó que la colisión se produjo en una zona donde la cinta asfáltica está en buenas condiciones, sobre una recta bastante larga, en la zona donde está ubicado el aserradero del señor Feyraben, sobre el carril derecho, si nos ubicamos desde Carahuatay, yendo a Tarumá. Con este accidente, el joven motociclista de 24 años de edad, Alberto Maximiliano Aldana, perdió la vida. Tenemos más información acerca de accidentes de tránsito. Otra colisión se produjo hoy por la mañana sobre la Ruta Nacional 12, a pocos metros del pesque y pague de nuestra localidad, en realidad ubicados en la localidad de Carahuatay. En esta oportunidad estuvieron involucrados un Renault Megane y un Fiat 1, oriundo de Brasil. En ese momento en que ocurrió el accidente, el grupo de médicos integrantes del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, que asistía a brindar una charla sobre RCP y primeros auxilios en Monte Carlo, pasaba por el lugar. Lo primero que hicieron fue detener el vehículo y tratar de asistir a las personas que estuvieron involucradas en esta colisión. Vamos a compartir la entrevista con uno de los médicos que ayudó para que la mujer embarazada, porque existía una mujer que estaba embarazada, pudiera ser asistida con total rapidez para evitar complicaciones. Cuatro o cinco kilómetros antes del cruce, viniendo de Posadas para acá, antes del cruce de la Alcaza, Ruta Provincial 11, nos encontramos con dos autos, un auto de patente brasilera y un auto argentino que habían chocado de frente y bueno, nos bajamos a trabajar. Nosotros ahí teníamos dos víctimas en el auto brasileño, una pareja de 60 años que estaban estables, estaban bien, llevaban cintos de seguridad y en el auto argentino teníamos dos adultos y tres menores. El que conducía el auto era agente de la policía de la provincia, la mujer era promotora de salud, 30 años embarazada, cursando el octavo mes de embarazo y tres menores. Uno de, no quiero mentirte, algo así como tres años y la mayor tenía 10. Estaban todos sin lesiones graves y la única que estaba atrapada dentro del vehículo era la mujer de 30 años embarazada. Esta persona fue trasladada al ZAMIC del Dorado porque, o sea, estaba estable, o sea, tenía el pulso dentro de sus valores normales, la presión dentro de sus valores normales, ubicada en tiempo y espacio, o sea, eso quiere decir que neurológicamente estaba bien, estaba respirando normal, o sea, todos sus valores estaban normales. Entonces, es preferible, en vez de venir a Monte Carlo y después tener que derivarla al Dorado, directamente llevarla al Dorado, que es un centro de mayor complejidad, para que la evalúen ahí, para quedarnos tranquilos, más que nada, cursando el embarazo del octavo mes. Este accidente ocurrió hoy por la mañana sobre la Ruta Nacional 12 en la localidad de Carahuataí, a la altura del Pesque y Pague. Y hoy por la tarde, un accidente fatal ocurrió en cercanías de Cerro Azul. Vamos a compartir las imágenes de Omar Grigorzin, quien resultó ser la víctima de este choque. Se trata del reconocido piloto de automovilismo y de motos de la provincia de Misiones. Es un reconocido piloto que perdió la vida este mediodía cuando el coche que conducía sobre la Ruta Nacional 14 impactó contra un camión cisterna. El accidente ocurrió a las 12 a la altura del kilómetro 825, a unos 500 metros del acceso a Cerro Azul, localidad de la que era oriundo el corredor Omar Grigorzin. De acuerdo con fuentes policiales, una camioneta Renault Express, ocupado por su conductor Luis, de 44 años de edad, y sus acompañantes Mariana, de 38 años y dos menores de edad, por causas que se investigan, colisionó con el automóvil que conducía Grigorzin, que a su vez chocó con un camión Mercedes-Benz Cisterna, conducido por César Emilio, de 54 años de edad, empleado de una empresa bonaerense. El camionero resultó ileso, al igual que los ocupantes del Renault Express. Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Cerro Azul y peritos de la Unidad Regional Sexta. El piloto tenía 32 años y estaba casado con Ada Jakobowski. El matrimonio tiene un hijo que está por cumplir dos años. Fuentes cercanas a la familia indicaron que el hombre volvía de trabajar en el aserradero familiar cuando sucedió el accidente. Grigorzin corrió automovilismo en pista entre el año 2003 y 2012 y hace tres años que competía en enduro. Los ferreros de Misiones están de luto por una pérdida indudablemente irreparable. Falleció el reconocido piloto misionero de autos, motos y cuatro ciclos, Omar Grigorzin, en otro accidente fatal que ocurrió hoy al mediodía sobre la Ruta Nacional 14 a pocos metros, a 500 metros del acceso a la localidad de Cerro Azul.